Soy Emiliano Insuba, lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Tengo 24 años, soy argentino, de Buenos Aires. Me gusta compartir con la familia, soy muy familiero, muy de amigos también. Es más que nada lo que más extraño de la Argentina. El que me empujó siempre en todo sentido ha sido mi padre, porque en momentos por ahí que yo tenía que tomar decisiones a dónde ir a jugar, él me ha ayudado. Los días que no son de fútbol, tratar de descansar y disfrutar con la familia. Yo tengo un hijo, ya que tiene un año y un mes. Tengo familia en Coruña, en Carral más precisamente. Mis abuelos han nacido ahí, se han ido a la Argentina, son los padres de mi padre. Nuestra familia, siempre que nos juntábamos, terminamos hablando de fútbol, porque obviamente vivimos y sentimos fútbol todo el día. Mi hermano más chico, Emanuel, juega en Godoy Cruz. El apoyo siempre se siente. Ellos creen por ahí que estando afuera son espectadores, pero influyen mucho en el rendimiento, en el estado de ánimo del equipo. Y eso es muy importante y por suerte en el Atlético de Madrid lo tenemos. Es un gran técnico, uno de los mejores hoy en día. La verdad, no sé, solo agradecer y tratar de aprender día a día, seguir aprendiendo día a día de él. Son los dos muy buenos, son los dos mejores jugadores del mundo, creo que hay, que ha visto en su tiempo en Maradona. Pero bueno, hoy en día Messi es el mejor y la verdad poder tenerlo como argentino y poder compartir una cancha con él es algo hermoso y disfrutarlo. El pocho. Y bueno, lo sé, porque obviamente me llaman a mí por el sobrenombre de él. Colchoneros. La peineta, creo yo. Sí, ojalá que lo pueda jugar en ese estadio, porque dicen que va a ser muy bonito y va a ser impresionante. España. Lamentablemente, Argentina no pudo llegar. Ni idea. Tampoco soy mucho del cine, me gusta ver películas, pero en cuanto a lo que hay, de dónde proviene, no tengo ni idea, la verdad. Chao, salió. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.